¿Acabas de instalar Windows 11 y estás buscando los mejores programas gratuitos para sacarle el máximo provecho a tu computador? Hoy te traigo una lista completa de los mejores programas que puedes descargar completamente gratis para sacarle el máximo provecho a Windows 11. No importa si necesitas programas para productividad, entretenimiento o personalizar tu equipo simplemente, aquí te mostraré todo tipo de opciones. En esta guía te mostraré programas que destacan por su facilidad de uso, funcionalidades y por supuesto, porque son completamente gratis. Así que si estás listo para mejorar tu experiencia en Windows 11, quédate conmigo hasta el final. Vamos a comenzar con un programa esencial si trabajas con documentos, LibreOffice. Si no quieres pagar por la suscripción de Microsoft Office, LibreOffice es la mejor alternativa gratuita que existe. LibreOffice te ofrece un paquete completo de programas que cubren todo lo que necesitas. LibreOffice, Writer para procesar textos, Calc para hojas de cálculo e Impress para crear presentaciones. Es completamente compatible con los archivos de Microsoft Office, así que no tendrás problemas al compartir documentos con otros usuarios. Además, LibreOffice está en constante actualización por parte de su comunidad de desarrolladores y ofrece una experiencia fluida y completa, perfecta para estudiantes y profesionales. Si buscas un reproductor multimedia que pueda con todo tipo de formatos de video y audio, entonces necesitas ULC Media Player. ULC no es solo gratuito, sino que prácticamente va a poder reproducir cualquier formato que le arrojes. Tienes archivos MKV, FLAC, MP4 o incluso DVDs antiguos, no importa. ULC es capaz de reproducirlos. Además, cuenta con una amplia gama de opciones avanzadas, como subtítulos automáticos, ajustes de audio, filtros para video y más. Lo mejor de todo es que es ligero, rápido y no ocupa muchos recursos de tu PC. Sin duda, un reproductor multimedia esencial que no puede faltar en tu Windows 11. Para aquellos que necesitan un editor de imágenes completo y no quieren pagar Photoshop, Gimp es la mejor opción. Gimp es una herramienta open source que tiene muchas de las funciones que encontrarías en programas pagos como Photoshop. Con Gimp puedes hacer desde ediciones básicas hasta ajustes avanzados como corrección de color, uso de capas, retoque fotográfico y más. Aunque puede parecer un poco abrumador al principio, su interfaz es completamente personalizable y te permitirá crear gráficos de calidad profesional. Si te gusta la edición de imágenes o trabajas en diseño gráfico, Gimp es una de las mejores opciones gratuitas. Ahora vamos con los amantes del audio. Si necesitas grabar, editar o manipular pistas de audio, Audacity es el programa que estás buscando. Audacity es un editor de audio gratuito que se ha ganado la fama de ser uno de los más completos y fáciles de usar. Tanto si eres un principiante como un profesional del sonido. Audacity te permite hacer grabaciones, ediciones, mezclas y aplicar efectos de audio. Es muy útil si estás grabando podcasts, creando música o simplemente necesitas mejorar la calidad de una grabación. Lo mejor de Audacity es que tiene una amplia comunidad de usuarios que constantemente están lanzando plugins y extensiones que añaden nuevas funcionalidades al programa. Si quieres grabar una voz y luego añadirle efectos, o tal vez quieres eliminar el ruido de fondo de alguna grabación, Audacity puede con esto y más. Un buen programa para manejar archivos comprimidos es indispensable. 7-zip es uno de los más potentes y ligeros que encontrarás y además es completamente gratuito. 7-zip te permite comprimir y descomprimir archivos en múltiples formatos, incluyendo ZIT, RAR, TAR y su propio formato de compresión 7Z, que tiene una tasa de compresión excelente. Lo que hace a 7-zip destacar es su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos sin comprometer su velocidad ni la estabilidad del sistema. Es ligero, fácil de usar y una vez que lo instales no volverás a utilizar otra herramienta de compresión. Si necesitas hacer capturas de pantalla o grabar tu pantalla de forma rápida y eficiente, ShadeX es la mejor opción gratuita. ShadeX es mucho más que una herramienta de captura de pantalla. Con este programa puedes capturar imágenes, incluso grabar el video de la pantalla y compartirlos instantáneamente. Además, tiene una gran cantidad de herramientas de edición, para que puedas recortar, resaltar o incluso dejar comentarios en la imagen. ShadeX también incluye funcionalidades como la subida automática de imágenes a servicios en la nube o servidores FTP, lo que lo hace ideal para aquellos que trabajan creando contenido. Es una excelente opción si necesitas un programa de grabación de pantalla sin limitaciones, ideal para tutoriales o presentaciones. Si alguna vez has pensado en hacer streaming en plataformas como Twitch, Kik o YouTube, o simplemente crear contenido para videos, OBS Studio es el programa perfecto. OBS Studio es el estándar de facto para streamers y creadores de contenido. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Te permite grabar la pantalla, hacer streaming en vivo y personalizar tu transmisión con múltiples fuentes de video, superposiciones y escenas. Todo esto sin poner en riesgo el rendimiento de tu PC. Aunque al principio puede parecer algo complicado de configurar, OBS tiene tutoriales y una gran comunidad que te ayudará a ponerlo en marcha rápidamente. Con tantas cuentas y servicios que usamos hoy en día, recordar todas las contraseñas puede ser un desafío. Bitwarden es un gestor de contraseñas gratuito y seguro que te ayudará a mantener todas tus contraseñas almacenadas de manera segura. Bitwarden es open source y permite almacenar todas tus contraseñas de manera encriptada. Además, puede generar contraseñas seguras, autocompletar campos de inicio de sesión y sincronizar tus contraseñas entre dispositivos. Es una opción perfecta si no quieres pagar por otros gestores. Para mantener tu PC limpio y funcionando sin problemas, ZCleaner es uno de los mejores programas gratuitos de limpieza. Con ZCleaner puedes eliminar archivos temporales, eliminar el registro de Windows y optimizar el arranque de tu sistema. Es ideal para liberar el espacio en tu disco y mejorar el rendimiento de Windows 11. Solo ten cuidado en eliminar archivos importantes y tu computadora lo agradecerá. Finalmente, si necesitas una herramienta para desinstalar programas completamente sin dejar rastros, Geek Uninstaller es la opción perfecta. A diferencia del desinstalador integrado de Windows, Geek Uninstaller se asegura de eliminar no solo el programa, sino también cualquier archivo residual que quede. Esto libera espacio y mejora el rendimiento de tu equipo y es particularmente útil cuando eliminas programas pesados o que no se eliminan por completo, como OneDrive. Y esos son solo algunos de los programas que puedes descargar completamente gratis para Windows 11, desde productividad, seguridad y entretenimiento. Estos programas cubren todo lo que necesitas para sacarle el máximo provecho a tu PC, sin gastar un solo peso. ¿Qué programa te pareció más útil? Déjamelo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido.